¿Qué es lo que se ha hecho en el taller? Y hablábamos a dónde va el gobierno Macri, que era un gobierno que recién había asumido. Ahora, después de dos años y algunos meses de gestión de este gobierno, nos preguntamos qué balance hacemos de este gobierno, cómo es la coyuntura y qué perspectivas hay. El capitalismo está nuevamente en una encrucijada donde debe profundizar el ajuste sobre los trabajadores, sobre el conjunto de las clases subalternas, como fue en el 76, como fue en el 89-91, como fue en el 2001. Pero al mismo tiempo no está bajo un régimen de gobierno militar, no estamos como en la desorientación de la salida de la hiperinflación del tiempo de Alfonsín, ni tampoco en el descalabro que fue la salida de la convertibilidad. Por lo tanto, estamos en una situación distinta a todas estas anteriores. Y por lo tanto, tal vez lo que buscamos acá en este taller es, como diría Lenin, un análisis concreto de situaciones concretas. Esperemos que logremos avanzar en este sentido.